Bueno, siempre bajo la sigla ASCO, Argentina sin corrupción, que es el emblema de esta columna y lo que anhelamos que alguna vez ocurra en la Argentina, que estamos muy, muy lejos. El tema es lo de la Guardia Pretoriana y el brazo armado de la libertad de avanza. Esto es muy similar a lo que pasaba en la Alemania de la década del 30. Comenzó igual. Primero negaban, ahora se hacían los chistosos sacando que el arma era el celular, cuando todo el mundo sabe que no fue así. Realmente es lamentable que estemos viviendo todas estas cosas, esos gritos de fascismo, del nazismo que hizo tanto daño en la historia de la humanidad y que se perfile en estos chicos que no tienen idea de lo que están haciendo y en su ignorancia solamente violencia y odio, que son los peores consejeros en cualquier ser humano. Así que, bueno, no digo espero que evolucionen porque sé que no va a evolucionar, al contrario, cada día va a ser peor. Así que, bueno, tendremos que soportar a los argentinos y ver qué es lo que ocurre en su núcleo social en el futuro. El otro tema es la denuncia que hace el periodista Tomás Méndez el día sábado a las 9 de la noche en Canal 9 sobre el intendente de Simoca que dos veces fue sorprendido en que faltaba plata y él dijo las dos veces en que se debía a un error de tipiado. Así que, mire el tiempo que pasó, no salió a defenderse, no salió a decir nada, tendría que haber sacado una solicitada negando todo y todos los cargos de este periodista de investigación porteño y, sin embargo, como siempre en Tucumán, todo es silencio y todo que lo cura el tiempo para ellos. Así que, bueno, muy lamentable, muy triste, porque un lugar con tanta historia como Simoca no merece, realmente hay un barrio que tenía que haber tenido luminaria y apagan todas las luces del estudio y el barrio no tiene una luminaria. Así que, bueno, lamentablemente es así y que esperemos que alguna vez evolucione, por lo menos el tribunal de cuenta que intervenga o algún fiscal basado en la denuncia de Tomás Méndez. El otro tema es también oscuridad, lamentablemente, en el robo del siglo del agua, que ya vengo reiterándolo en mi columna de las mañanas, en que realmente después de afectar a 7.000 personas, hoy pareciera ser que Fiscalía de Estado lo quiere pasar al olvido. Han sacado otra cosa que van a sancionar a los que tengan agua y lluvia. Bueno, el proceso ese, ¿cuántos afecta? 50 personas, 100 personas. Esto afecta a 7.000 habitantes de Yerba Buena. Nunca han dicho nada. Zamora, que es el dueño de esto, nunca apareció. Hay un silencio tremendo. Y el Moyar, peor, porque ni siquiera aparecieron los... El delegado comunal, Jorge Cruz, no apareció nada, ya se cayó la cacica, Mamani, y se callaron todos. No hay investigación retroactiva, no hay nada. La fiscal de Estado tapó todo con una solicitada el domingo pasado diciendo que sigue para adelante. Ahora estaban poniendo cartelitos, prohibido esto. Pero 15 años de latrocínio, ¿ustedes se imaginan lo que es? Ya había boliches, había canchas de fútbol, barrios privados. ¿Nadie va a investigar nada? Realmente es muy triste y lamentable lo que pasa porque todo es una oscuridad total. Es como esto de la legislatura, que después de 16 años saca a aprobar el voto electrónico. ¿A ustedes les parece? Hace 16 años le ordeno a la Constitución que teníamos que tener voto electrónico. Nunca le dieron bolilla, jamás. Así que bueno, lamentablemente es una provincia que todos quieren vivir del Estado y sea como sea, con todas estas consecuencias que nadie, nadie trata absolutamente. Será hasta el próximo lunes.